Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús habló diciendo Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que parecen sepulcros blanqueados hermosos por fuera pero por dentro llenos de hueso de muertos y de podredumbre Así también son ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos diciendo si hubiéramos vivido en aquel tiempo de nuestros padres no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas de esa manera testiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que mataron a los profetas colmen entonces la medida de sus padres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí nos encontramos hoy con la fiesta de San Agustín como ayer estábamos diciendo y reflexionando en nuestra homilía, en nuestra reflexión a través de Santa Mónica lo que significa la oración también lo que significa la intercesión San Agustín es el fruto de un camino de santidad de una persona que le fue mostrando camino que le fue mostrando sobre todo la rectitud y la honestidad hacia Dios y hoy por eso este evangelio viene como anillo al dedo porque aquí nos está hablando y Jesús echa en cara la deshonestidad y por eso les manda al guay hay de ustedes hay de ustedes escribas y fariseos, hipócritas y yo recuerdo hacen que parecen sepulcros blanqueados que parecen sepulcros blanqueados y me parece que este ejemplo que Jesús está dando es Ipeitemañandés si te dice que nosotros somos sepulcros lo único que contiene por dentro y después te va diciendo el sepulcro lo que contiene por dentro es podredumbre y ustedes saben que la palabra corrupción justamente quiere decir eso lo que está corroído y eso entonces es podredumbre pero más aún cuando nosotros comparamos con el famoso nuestro amiguito Ustedes saben que el cupií primero comienza desde adentro desde el corazón de ese árbol o de esa madera silencioso pero desde el corazón y después lo único que queda es lo superficial la pireca pero sabemos que todo lo que es superficial no se sostiene por sí mismo se derrumba y así muchas veces es nuestra vida queridos hermanos tenemos que sacar de nuestra vida espiritual todo cupií todo aquello que es podredumbre sepulcros blanqueados que desde afuera parecen tan hermosos pero sin embargo por dentro lo único que tiene son carroña muerto podredumbre eso es lo que existe entonces por eso hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos diciendo si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas esto también nos hace entender y Jesús le dice sí ustedes aceptando esa misma afirmación diciendo menos mal que nosotros no estuvimos en tiempo de ustedes porque nosotros no haríamos lo que ustedes hicieron entonces Jesús le vuelve a echar en cara a pedacoña de porque quiere decir que ustedes están certificando y le están dando el sello para decir que nuestros padres se han corrompido y lo peor es si nosotros seguimos en ese mismo camino que así sea que así sea